Y entrando, como novedad, una de esas artistas de toda la vida, te lo juro de verdad, hablo de Jennifer Raz. Quería contarnos que no puede más, que es imposible ahorrar y mucho menos viajar. No sé lo que esta mujer va a tener que planear, no sé. Tenemos mi jodido, llegar a fin de mes, ya no te digo nada de ahorrar alguna vez. Llevo sin vacaciones, desde hace poco huyó, y no sé cómo hacerlo, pa' ir unos días a sanar. Llevo sin vacaciones, desde hace poco huyó. Llevo sin vacaciones, desde hace poco huyó. Tú coges cartón, nos sacamos un extra amor, es la solución. Tú coges cartón, nos sacamos un extra amor, es la solución. Tú coges cartón, nos sacamos un extra amor.